Es un proyecto de ley que pretende, presidente, solucionar un problema que en estos momentos vive toda la costa peruana y en todos los puertos, y específicamente, presidente, con todos los pescadores jubilados. Los pescadores jubilados se encuentran 16 meses sin cobrar un solo centavo. Y es más, este problema ya no es un problema económico, no es un problema institucional, sino se ha derivado en un problema de orden social. Porque, presidente, como no se está pagando económicamente a los pescadores, no le están descontando la seguridad social. Y al no descontarle la seguridad social, la seguridad social ha interrumpido el servicio. De tal manera que hay muchos viejitos, trabajadores, extrabajadores del mar, que han entregado todas sus energías, sus fuerzas, para crear riqueza en el Perú. Presidente, que hoy día no se pueden atender en sus tratamientos de cáncer, en sus hemodiálisis, en las emergencias, presidente. Lógicamente, ahí hay un problema, también, por otro lado, de la misma organización de los pescadores jubilados. La caja de beneficio del pescador actualmente se encuentra tomada. Hay otro problema. Hay una dirigencia oficial, otra que se reclama también oficial. Presidente, este es un caos. Por eso se hace necesario esta herramienta jurídica, presidente, pero con algunas modificaciones, como muy bien lo ha afirmado el colega Negreiros. Y las modificaciones que yo planteo para hacerla, no entregarle un cheque en blanco a la superintendencia, sino que la superintendencia esté sujeto a la opción de alternativas en función a lo que es el planteamiento científico, técnico, objetivo, teniendo en cuenta fundamentalmente los propósitos del funcionamiento de la caja de beneficio del pescador. Esto es asistencia de orden social. Presidente, yo planteo en el párrafo que indica allí, la superintendencia queda facultada para que en vía de resolución establezca las normas complementarias y reglamentarias que viabilicen el procedimiento de, acá va el añadido, procedimiento de reestructuración, repotencialización, disolución y liquidación señalados en los párrafos anteriores de acuerdo a los estudios o propuestas con base científica y técnica, presidente. Porque no podemos entregarle un cheque en blanco a la superintendencia para que a través de esta ley tenga una orden de liquidar, presidente. No, creo que aquí el concepto de hombre, el concepto social, tiene que estar, presidente, presente. Y fundamentalmente, presidente, la problemática social, la problemática del hombre, pero atendido después de una reflexión, después de un análisis, después de presentar alternativas. Cuando ya no hay alternativas, presidente, entonces hay que optar por disolver, porque no solamente se puede disponer a través de esta ley, disuélvase. No, presidente, tiene que darse alternativas para que después de un largo análisis de propuestas en base a criterios científicos técnicos, se pueda reestructurar, repotencializar. Y si no se demuestra que no se puede reestructurar, repotencializar, bueno, es tan igual, yo quiero mucho a quien vive, pero hay la ley de la naturaleza como la ley de la realidad. Si no se puede salvar, pues definitivamente hay que optar por aceptar lo que es la ley de la naturaleza misma, misma, la extinción. Este tema es similar acá en este proyecto de ley, presidente, a beneficio de la... Concluya, por favor. ...a fin de que en los puertos del Perú, en la costa peruana, pueda regresar la alegría de estos hombres del mar que entregaron su energía y su fuerza, y que hoy día en vez de tener satisfacción, lo único que tienen en el rostro es tristeza, presidente, solo tienen melancolía y engendran en su seno rencor, maleficencia, presidente. Cambiemos el rostro de estos pecadores jubilados, entregando esta herramienta jurídica a la Superintendencia de Banca y Seguro, pero, presidente, con estas modificaciones, si tuviera bien, presidente de la Comisión de Economía, hacer la suya esta propuesta en bien de los pecadores jubilados, presidente. Muchas gracias. Y para eso es importante, presidente, que sometamos a la segunda votación la ley del crédito suplementario que está pendiente, por un lado, y el otro problema es la atención y la solución estructural del problema que es con este proyecto de ley, con las modificaciones que se pudieran generar en el marco del Pleno. Y en cuanto corresponde a lo que plantea la colega Fabiola, estamos plenamente de acuerdo en el que todos los hechos, las realizaciones de contextos anteriores que arrojaron como resultado de esta crisis, hay que investigarlo. Y estamos de acuerdo y estaremos coordinando lo correspondiente, presidente. Muchas gracias por la interrupción, colega Ceballos. Señorita relatora, sirva a leer las modificaciones presentadas por el presidente de la Comisión. Modificación en el primer párrafo del artículo 2 de la ley 26.516, modificado por el proyecto de ley 3.722. Artículo 2. El control y supervisión que ejerza la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP sobre dichas instituciones y o fondos se realizará de conformidad con las normas previstas en su ley orgánica y de las demás que dicte para tal efecto, y comprenderá adicionalmente las facultades de reestructuración, repotenciación, disolución y liquidación integral de la institución y los fondos que administra en aquellos casos en que la intervención de la SBS determina la existencia de causales objetivas de insolvencia e ilíquidez de conformidad con lo previsto en el estatuto o reglamento de la institución y o fondo respectivo y en su defecto de conformidad con las causales objetivas que apruebe la SBS por norma reglamentaria. Este control no alcanza a instituciones supervisadas por otras superintendencias. ¿Se va a cerrar votación, señores congresistas? A favor, 49 congresistas. En contra, 17. Abstenciones, 7. Más. Entonces, resultado final, congresista Robles. Verde. Congresista Lescano. Resultado final. 50, señores congresistas. A favor, 17. En contra, 7. Abstenciones. Más el voto, congresista Lescano. Gracias, presidente. Presidente, mientras más no demoremos, más se demora la solución de fondo para esta problemática. Solicito dispensa de la segunda votación. Con la misma asistencia al voto, la dispensa de la segunda votación. Gracias. 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 Gracias.